Voy a desenmascarar a ese hipócrita, aunque para ello tenga que dar rienda suelta a sus deseos. A ti te corresponde, marido, detenerlo en el momento que creas oportuno. Las aguas están más calmadas, mientras él, quién sabe, reza a todos los santos del santorán. Quiero abrir mi corazón a vos. No entiendo ese lenguaje, señora. Hace poco me hablabais de otra manera. ¡Qué poco conocéis a las mujeres! ¿No sabéis que cuando se resisten es cuando más quieren? Son momentos en los que el pudor lucha con la razón y sentimos vergüenza de confesar lo que queremos. No sé si aceptáis una declaración así, pero preguntaos, ¿de ser de otro modo habría yo reprendido a Damis de la manera en que lo hice? ¿Hubiera refrenado su pertinaz furor hasta mi empeño en que rompierais el compromiso con Mariana no oculta? ¿Un interés por vos? Al oír esas palabras, señor, siento una ternura muy especial. Corre por mis sentidos, una suavidad nunca vista. Mi corazón trueca vuestras palabras en una especie de beatitud hacia mí. Perdonadme que dude de mi dicha y presienta un intento de obligarme a romper un próximo matrimonio. Las palabras, las palabras, las palabras, las palabras, las palabras, las palabras, se las lleva el viento, ¿eh? Y yo quiero algo más que palabras. No sé si me explico. Uy, qué rápido os adentráis en el mundo del deseo. No os basta la dulzura de mi declaración y ya queréis alcanzar los favores más valiosos. Cuanto más espera un pie, más esfuerzo cuentan los sermones. Aunque la verdad, no creo merecer los favores que decís. De ahí mi penosa desconfianza. ¡Qué pertinaz sois! ¿No podéis aguardar un minuto? ¿Ni aun tomaos un segundo para respirar? ¡Hombre! Si miráis bien mis ansias, ¿por qué voy a excluir el placer inmediato? Ay, ¿cómo permitir lo que queréis sin ofender al cielo, al que tanto nombráis sin cesar? Poca resistencia pone el cielo a mis deseos. No frene eso, la avidez de vuestro corazón. Nos dan tanto miedo los designios del cielo. Yo sabré disiparlos, amiga. ¿Dónde está? Ay, conozco el arte de ahuyentar escrúpulos. ¡Dale! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay! Es verdad que el cielo prohíbe algunos estesos, pero siempre deja veredas para acomodarse a él! ¡Ay! Yo si las enseñaré, no tenéis más que dejaros guiados. ¡Ay! Salid para hacer mi deseo, que yo respondo a todo lo que sea merecer. Me parece que toséis demasiado. ¡Es un enfriamiento que no termina de irse! ¡Sí! ¿Queréis calor para el remedio? No creo que sea el remedio adecuado. ¡Ay! ¡Miren mi vida! No os aperdéis a escrúpulos de muchacha. Nadie lo sabrá. Tenéis por seguro que guardaré el secreto más allá de la tumba. Peor es el escándalo que el mal que lo ocasiona, porque aquel provoca ofensa y el pecado no. Si es de ocultista que... En fin, ya veo que no tengo otro remedio que exceder. ¡Ay! Si mi consentimiento produce alguna ofensa, recaiga sobre quien me obliga a ello. ¡Ay, qué gracia! ¡No! ¡La culpa no es solo mía! ¡Estoy de acuerdo! ¡Que incurra sobre mí! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Pero... Pero antes os pido que salgáis. No sea que mi marido pase por esa galería y a nuestras voces entre... ¡No os preocupéis, lo tengo todo controlado! ¡Os lo ruego! ¡Ay, qué graciosa que me lo ruega! ¡Es hombre el pobre! ¡Dócil! ¡Fácil de conducir por donde uno quiere! ¡Le he hecho llegar a creer que ve con mis ojos! ¡No tenéis nada que temer! ¡Ay! ¡No importa! ¡Me quedaría más tranquila si lo verificáis! ¡Lo verifico! ¡Voy! ¡Vuelvo y lo verifico! ¡Ay! ¡Lo verifico! ¡Voy! ¡No tenéis nada que temer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.